¡Hola, hola chicas! ¿Cómo se encuentran todas ustedes en este día? Espero que ustedes se encuentren súper bien. Bienvenidas otro día más a mi canal. En este día, mis amores, le tengo unas combinaciones con faldas que están de moda y tendencia, chicas. Le traje muchísimas faldas de diferentes diseños. Le traje faldas largas, faldas cortas, faldas de mezclilla, un sinnúmero de faldas, mis amores. Para que ustedes puedan coger ideas de cómo ustedes pueden combinar esas faldas que quizás tengan en su closet y no sepa cómo combinarlas, pues este videíto es para ustedes. Y mis amores, si ustedes son nuevas aquí en mi canal, suscríbanse, chicas. Y también si este videíto les gusta, no se olviden, por favor, de darle like. Así que como dije anteriormente, mis amores, espero que ustedes disfruten y aprendan bastante con este videíto que yo traje para ustedes de cómo ustedes pueden combinar sus faldas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!